Hola, ¿qué tal amigos de Multimedia 7? Feliz 10 de mayo, felicidades a todas las mamás. Y hoy es un día especial. Soy Angélica Palacios y quise invitar en este 10 de mayo a un periodista que revela las vidas de muchas mujeres, mamás, mamacitas, César Hernández. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias. Y también yo quiero unirme a tu felicitación para todas las madres que nos están viendo. Jóvenes, no tan jóvenes, abuelitas, pero sí muchas, muchas felicidades en su día y con todo nuestro cariño. Claro que sí, César. Oye, ¿qué te parece si hablando del tema de las mamás, hay mamás no queridas en el espectáculo? ¿Quiénes serán? Yo traigo una lista grande. Arrancas fuerte, amiga. Oye, es que mira, vi varios videos que la mamá que aventaba el chanclazo, la mamá que te regañaba, pero hay mamás de la televisión de la farándula que no son nada queridas. ¿Quiénes son? Para mí la primera que se me vino así ahorita a la mente fue Sarita Sosa, la hija de José. José es una de las menos queridas que hasta piñata le han dado. O sea, a doña Sara, a doña Sara Grande, la madre. Y la hija, ¿no ves que la Sarita hija tiene un bebecito? Entonces, Sarita es nada querida, la verdad. Sí, claro. Se ve que es una madre, si es como la vimos en los medios de comunicación con los hermanos, que es dura, que es fría, que es calculadora, pues entonces, si así es como madre, pues yo creo que sí puede ser muy duro, muy duro para su hija conforme vaya creciendo. Pues porque ¿qué es lo que queremos los hijos? Una madre amorosa, una madre como se supone deberían de ser. Oye, ¿quién es más de la farándula? ¿Ves? La mejor ocurre, entrando, 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 yo creo que Lupita D'Alessio. Porque sí es una mamá que realmente estuvo en la carrera artística, pero sí estuvo relacionado desgraciadamente con las drogas, con el alcohol. Y de repente sus hijos pasaron a ser los papás de Lupita D'Alessio porque ella sí era una madre desobligada, no sabía si comían los hijos, si no comían. Había fiestas en su casa donde pasaba la droga, donde pasaba el alcohol, donde pasaba orgías, pasaban muchas cosas. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque ustedes si ven la serie de Lupita D'Alessio, eso ya se sabía, era un secreto a voces. Pero Lupita D'Alessio sí decidió a través de su serie, la plasmó tal cual era su vida. Y la vemos que está tirada en el piso y que llegaba Ernesto D'Alessio y la levantaba. Y sí veíamos a una madre totalmente despreocupada y que a esos hijos sí les faltaba el cariño de esa madre. Y como te dije, ellos pasaron a ser los padres de su mamá porque sí era una madre muy desobligada. Otra madre que me viene así a la mente, pues lo que está ahorita de moda, Alejandra Guzmán. Una mamá que también se dedicó a las drogas, se dedicó al alcohol, se dedicó a la fiesta, descuidó muchísimo a Filiada Sofía, que ahora vemos una Filiada Sofía muy dolida y hablando cosas, pero también se supone que le quita el novio a Filiada Sofía y eso no lo hace una madre. Entonces, ahí sí son los antimadres, por llamarlo de alguna forma. Pero también Alejandra Guzmán tenía el antecedente de Silvia Pinal, que era una mamá que también se dedicó a la carrera artística, una mamá que también descuidó a sus hijos, una mamá que le quitó el novio a Silvia Pazquel. Y no estoy diciendo nada que la gente no sepa, porque era un secreto a voces. También sale la serie de Silvia Pinal y vemos cómo anduvo con un Alfredo Freire, se llamaba, que era novio de Silvia Pazquel y Silvia Pinal se lo quitó. Hubo un distanciamiento entre Silvia Pinal y Silvia Pazquel por muchísimos años, en el que tuvo que intervenir Mónica Marván. ¿Quién es Mónica Marván? Era una asistente de Silvia Pinal, que también ella estuvo en mucho tiempo en los concursos de Señorita México en aquella época. Era como pulirelacionista Mónica Marván. Tuvo que interceder para que se volvieran a hablar Silvia Pazquel y Silvia Pinal. Pero aquí, ¿qué pasa? Hay un distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, a ver quién viene a ser intermediario para que se vuelva a la querida. Es que es bien terrible pensar, César, esto que compartes, el que Alejandra Guzmán le haya bajado también el novio a Frida Sofía. Frida Sofía dice, mi mamá lo hizo y Alejandra Guzmán ya comentó, no es verdad. O sea, no lo haría ni en la peor pesadilla. Tomemos en cuenta que también hay otros detractores que dicen, Alejandra se perdía y no se acordaba lo que hacía el día siguiente. Entonces, sí es una situación difícil, sí, y no estamos seguros de lo que hicieron tanto la madre como la hija. No lo sabemos. Lo de Silvia Pinal sí es un hecho porque ya salió en la serie. Eso sí es definitivo. El hecho de que Alejandra en su serie también mostró cómo se drogaba y cómo se emborrachaba y cómo andaba de fiesta también es una realidad. Y aquí lo que dice Frida Sofía, hay fotos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué en la vida real, hablando en la vida real, Angélica? ¿Qué mamá anda de fiesta con el novio de la hija? Partiendo de ahí nada más. Y que haya fotografías. La verdad es que no. En eso tienes razón. Y por eso Frida está dolida porque también hay fotografías de Alejandra Guzmán abrazando al novio en bikini en la playa. No, creo que las mamás también nos protegen. Pero este tema está que arde. Todavía va a dar mucho que hablar. Y en la dinastía final pues otra mamá era la mamá Estefani Salas la que dio vida a la hija de Luis Miguel. Sola, abandonada. Pero dígate que Estefani Salas sí se hizo responsable de Michelle cuando tenía que cuidarla. A pesar de ser artista también, ella sí la cuidaba, jugaba con ella. Bueno, llegaba un momento, hay una cosa que les vamos a recordar que es muy fuerte. Silvia Pasquiel también por no cuidar bien a su hija Viridiana terminó ahogada en la alberca. La estaba cuidando Estefani que estaba muy pequeña todavía en aquella ocasión. Y así es como muere Viridiana la hija de Silvia Pasquiel. O sea, son mujeres que luchan, son mujeres trabajadoras, son mujeres que encargan a los hijos y que muchas veces le dan prioridad a su carrera artística. Y los niños crecen con la nana y crecen con la servidumbre de la casa. Esa es una realidad como se van creando. Ahorita me viene a la mente Verónica Castro. Una mujer que, es una mujer buena, pero era una mujer muy trabajadora que tenía que llevar dinero a su casa porque no tenía papá, tenía hermanos y su madre, Doña Socorro, que acaba de morir. Entonces ella tenía que llevar el gasto a la casa. ¿Qué pasa? Que descuidó totalmente también a Cristian. Y Cristian creció resentido con una mamá que estuvo ausente, con una mamá que casi nunca la veía, una mamá que la vino sustituir Doña Socorro, su abuela, y por eso su abuela fue su adoración. Pero ese es el otro padre de esas madres que quizá no son malas, pero son madres que las circunstancias de la vida por tener que salir a trabajar las hacen malas, pero los hijos a esa pequeña edad no saben distinguir en que en tres malas mi mamá no me cuida, no pueden distinguir. Mi mamá está trabajando y tiene que salir por el sustento. Pues yo creo que sería la mayoría de las actrices y famosas cantantes que trabajan y que no tienen el 100% de tiempo para cuidar a sus pequeños, ¿no? Pero hay famosas mamás que a mí me sorprenden que son cálidas, amorosas, que tener un personaje de villana en el caso de Laura Zapata es la que cuida doña Eva que tiene ciento y cacho de años. O sea, es impactante que digo la malvada Malvina en la vida real no es tan villana Laura Zapata, no es. Claro, y aparte ella tiene dos hijos, uno de ellos es arquitecto, son emprendedores los dos hijos, fue una madre que siempre estuvo con ellos, que siempre los estuvo cuidando, pero tiene que recordar una cosa, que la mamá de Laura Zapata no fue una buena madre, ¿por qué? porque ella tuvo dos matrimonios, cuando se casa, la señora Sodi cuando se casa, en su primer matrimonio tiene a Laura Zapata y en pocas palabras deja a Laura Zapata con su abuela, con doña, doña Eva, y se casa, se vuelve a casar con ese doctor Sodi y ahí es donde tiene a sus demás hijas, Ernestina, Federica, a todas las demás, y a Talía, por supuesto, pero se abandonó a Laura con su mamá para hacer otra vida con sus otras, crear otras hijas, tener otro matrimonio y la dejó a Laura Zapata y hubo un momento en que las medias hermanas también a Laura Zapata no la veían como hermana, por eso también hay tanto pleito entre ellas, porque hubo esa separación, porque la mamá de Laura Zapata no la quiso realmente como una hija, en cambio Laura al vivir todo eso creó muy bien a sus hijos, arquitectos, estuvo con ellos, los cuidó, como tú lo bien dices, es también a Doña Eva, la ha cuidado como su madre y es una madre negada, y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Angélica María, una mujer famosa, una mujer exitosa, una mujer muy cariñosa y muy buena con Angélica Vale, porque se le llevaba a los foros porque lo cuidaba, la cuidaba y todo, ahora vemos como madre a Angélica Vale, automáticamente se aprendió el cariño de su madre, ella es igual con los hijos que tiene Angélica Vale, ¿no? Después, ahora hablando de esas madres que sí son buenas, de esas madres que sí son amorosas, yo te pregunto, Angélica, ¿cómo catalogarías a la serie Arámbula que tiene dos hijos de Luis Miguel como madre? ¿Cómo la calificaría? Sí, ¿cómo la calificaría? Me parece una mujer fuerte porque está en el ojo público, todo mundo la criticamos, pero ella al final del día saca la casta por sus hijos y que no los publica como para decir, mira, miserablemente estamos comiendo tres frijoles, o sea, no lo hace, ¿no? Una vez estuve yo en un estudio de Telemundo donde estaba grabando ella sus telenovelas que la quieren mucho en Telemundo y es protagonista de muchas telenovelas a la serie Arámbula, ella se llevaba a los dos hijos de Luis Miguel Alforo, o sea, que a pesar de estar trabajando en la telenovela resultó muy buena madre a la serie Arámbula, está criando muy bien a los niños, dice que Luis Miguel no le manda dinero pero ella los está manteniendo pero está al cuidado de ellos. Fíjate que una amiga mía comparte el colegio con los hijos de Araceli, bueno, sus hijitos también van en el mismo colegio que Araceli y me dice que el festival del 10 de mayo va a Araceli, firma de boletas está Araceli, que si tienen un reporte los chamacos ahí va Araceli, no manda nadie, ella personalmente va a la escuela de los niños. Ahora, otra que me viene a la mente es esta Andréa Elgarreta, ella está pegada al programa hoy y ya forma parte de Televisa y siempre, pero también de muy chica se llevaba a sus hijas y a mía y a su otra hija las ha llevado muy bien por el camino aunque se las cargue a los dos, aunque las lleve, o sea, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Entonces, otra, por ejemplo, Ericka Buenfil, hablando de las modernas también, para no hablar tanto del pasado. De las madres solteras, que ella es una... Y tuvo un hijo con uno de los hijos del expresidente Ernesto Zedillo, que como ella me lo platicó, dice, él, en cuanto supo que estaba embarazada, desapareció del planeta y me dejó como madre soltera, como tú lo dices, Angélica. Pero ella también, a su hijo, se llama... Nicolás. Nicolás, exactamente, se lo llevaba a los foros, lo llevaba a la escuela y ahorita recordé lo que dijiste, ella iba a los festivales del Día de la Madre, ella iba a firmar las calificaciones, porque, ¿qué es lo que queremos cuando somos niños? Que nuestras madres vayan a los festivales del Día de las Madres aunque vamos a recitar, vamos a salir en un bailar, pero que esté nuestra madre, entonces ahí es donde les falta, esa parte le falta a los hijos de los artistas. Así es. Oye, César, y hablando de mujeres maduras que se vuelven madres solteras por convicción, ahora está de moda ser mamá sin el papá, hay que aplaudirle a las mujeres que, oye, después de los 40 se convierten en mamá, yo tengo toda la esperanza, César, si ellas lo lograron, yo también, ya en esta década, son mujeres de 40, 47 años que se convirtieron en mamás. Claro, oye, también está el caso, Angélica, de las que no pudieron tener hijos, como el caso de Yuri. Déjame contarte rápido una anécdota de Yuri. Yuri, por ejemplo, su hija Camila, ella no podía tener hijos y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, y muchas veces ella se flagelaba porque decía, quizá por la vida que tuve disipada, que le dio papiloma humano, que anduvo en las drogas también Yuri, que anduvo en el alcohol, que tuvo muchas parejas sexuales, ella se flagelaba, es decir, no será un castigo, que por eso no pude ser madre, finalmente luchó, luchó hasta que adopta a su hija. Hay que recordar que al principio no fue una madre adoptiva muy amorosa, porque entre ellas hubo un choque muy fuerte, porque Yuri sentía a su hija como una competencia, era un bebito, pero la sentía como algo extraño, lógicamente, pues porque no era su hija quizá, pero con el día, entonces la niña se empezó a encarillar mucho con Rodrigo, el esposo de Yuri, porque fue, entonces Yuri vino a, Rodrigo vino a cubrir esa parte de la niña, hasta que cayó el 20 a Yuri. La anécdota que quiero contar, una vez tuve que ir a un evento a Cancún, y el espectáculo lo iba a hacer Yuri, era la carta fuerte de ese espectáculo. Entonces Yuri llegó, un día antes, llegó al evento, y voy a la playa, y me la encuentro en la playa con su niña, jugando con la cubetita y la arena y la pala y haciendo castillos de arena junto con su esposo, y después el día del evento, ella tenía que salir a cantar a las 10 de la noche, ella llegó a los camerinos del evento con un pastel, con una piñata y con muchos, porque ese día precisamente su hija Camila cumplía años. Entonces, cuando llegamos afuera del camerino veíamos cómo le cantó las mañanitas, cómo partieron la piñata, cómo le dio su regalo, los dulces, le besó a su hija, felicidades, y en ese momento Yuri al escenario, pero cumplió como madre en el sentido de que se la llevó al evento, le cantó las mañanitas, estuvo con ella el día de su cumpleaños y trabajó. Ahí vemos a una Yuri. Ahora, Yuri venía de una madre que Doña Dulce era pero canela fina. ¿Por qué? Porque sí fue una madre muy dominante con Yuri, una madre que a cierto punto la explotó para que cantara desde que era una niña y la tenía como presa. Por eso Yuri en el momento que rompe con su mamá saque ese libro, ese disco que se llama Soy Libre porque quería liberarse de su madre. Oye, y hablando de esas mamás que cuidan a las hijas, está la mamá de Lucero, la mamá de Tatiana, o sea, estuvieron encauzando a sus hijas a un mejor puerto y por eso Lucero y por eso Lucero no cayó en el clan Andrade. Si no, de lo contrario, la historia hubiese cambiado, ¿eh? La mamá de Tatiana es otra mamá que estuvo al cuidado pero nunca se imaginó que cuando se casa Tatiana se iba a casar con Andrés Puente que le resultó un golpeador y le resultó un marido pero ahí se le salió de las manos. Pero sí hay esas mamás que cuidan mucho, mucho a sus hijas pero ten menos a esas madres que adoran a sus hijos y que se les mueren los hijos. Y aquí quiero sacar en primera instancia a Carmelita Salinas que quedó marcada desde que se muere su hijo Pedrito porque definitivamente ha sido criticada por los medios de comunicación por el hecho de haber sido porque siempre habla de él, siempre habla de él pero quedó muy marcada ella. Yo creo que todas las mamás esas, las mamás que pierden a un hijo están con el corazón tan herido como Carmelita y por eso muchas se ven identificadas con Carmelita Salinas. ¿Quién más ha perdido hijos? Salina Fernández por ejemplo ya me lo planteó en el momento que se muere su hija Mariana Levy ella quedó en una depresión que dijo no quiero saber más de la vida y me comenta que los que la sacaron de ese trance tan fuerte fue la Fabregas la productora de teatro esposa de Manolo Fabregas y el actor Otocirgo fueron a su casa le dijeron hay esta obra de teatro tienes que salir sabemos que no tienes ese ánimo para hacerlo pero definitivamente te sales y ellos fueron los que la sacaron hay otra por ejemplo Normita Lazareno esa actriz que también pierde a su hija ahí la ayudó mucho Silvia Pinal porque Silvia Pinal recuerda que también había perdido a su hija entonces cuando Norma Lazareno pierde a su hija entró una depresión muy fuerte que Silvia Pinal fue la que la fue sacando porque ellas son muy buenas amigas desde que eran muy jóvenes Norma Lazareno y Silvia Pinal bueno el caso de niña Sendel de Lemed que pierde a su hija y a sus nietos cuando por el árbol de Navidad se les incendia la casa en la madrugada que tragedia César que tragedia y lo que acabamos de comentar hace rato Silvia Pazquel que deja a su hija que deja a su hija al cuidado de Stephanie Salas y la niña cae a la alberca y termina ahogada son madres que quedan muy marcadas que quedan muy dolidas y que les cambia la vida definitivamente sí y tomando en cuenta a las cuarentonas que se animan y tienen hijo bueno pues vemos recién a Damari López que tuvo a su hija ya despasando los 40 Patty Manterola pasadita a los 40 pero el hit fue Janet Jackson a los 47 años de edad entonces yo tengo esperanza César cuando te diga ya estoy por cumplir los 50 pero estoy embarazada porque tienes una ventaja Angelica ahorita aquí a través de tu programa que tienes muchos caballeros que te ven diles quién te puede hacer un hijo a la distancia ya no pidas que te quieran que te cortejen que se casen contigo no, no, no ni que vivan contigo ya nada más que sean así como un proveedor biológico pues porque no quieres tener un hijo yo no voy a hacer como las nuevas ay no me importa el padre que me haga el hijo y ya ay no yo si quiero todo ah tú quieres todo tú quieres todo el paquete completo claro quiero y no primero espérate consigo novio y luego les enseño mi anillo de compromiso y luego ya te invito a la boda y luego así pero el tiempo ya no me está dando fíjate que ahorita que te comentaba de Yuli que no podía tener hijos se me fueron dos personas por ejemplo es Ana Martín ella siempre quiso tener un hijo ella nunca se casó nunca tuvo está como tu caso está como tu caso o sea no tenía hijos no tenía novio no tenía relaciones sexuales no tenía pareja y siempre quiso un hijo y nunca lo pudo tener ¿por qué no? ahora también tomemos en cuenta que las mujeres que deciden no tener hijos igual hablemos de una Yolanda Andrade de una Monserrat Oliver y en el medio de la parándula se rumora que Ana Martín pertenece al club lesbico gay pero yo no lo tengo confirmado la señora no me lo ha dicho pero es un rumor el tema es que pues es evidente que no quieren tener un hijo yo lo que yo en los años de andar reporteando que alguna vez me topé con Ana Martín de las cosas fuertes que vi que hizo Ana Martín era de repente acababa un evento en un restaurante se empezaba a ir la prensa o muchas veces no se había ido la prensa totalmente porque yo estaba ahí y la veías que estaba besándose con señores en una mesa y tomando mucho si la veía tomando vino y besándose con ellos y decías bueno su vida está perfecto yo nunca la vi con una mujer definitivamente yo lo que le conocía a ella era de hombres de besarse de salir con ellos de tomarse sus vinos y de divertirse de esa forma y muy guapa yo creo que también o sea es válido que las mujeres que quieren tener un hijo en el caso de Sherlyn que se embarazó y Sherlyn dice yo no importa que no conozcamos al papá quiero tener un hijo yo les respeto o el otro caso hay otra chica también de la farándula recién que decidió tener su hijo por inseminación sin tener papá yo la respeto me parece que es un trabajo en equipo a mi parecer yo no soy tan valiente para aventármelo yo sola y yo si quiero el momento especial carnal César eso de a lo lejos no muy válido muy válido es un sueño perfecto por ejemplo Maite la de Pandora Maite también siempre quiso tener un hijo y cuando se casó con Fernando Iriarte el hijo de Maxine Puzay lo intentó también y hubiera sido muy buena madre esta Maite Isabel Ascurain Isabel Ascurain también tuvo al hijo grande ¿no? tuvo su hijo grande se casó con un señor español y ya lo tuvo grande ya como que era el momento en el que ya estaba en el filito en cambio Fernanda si planeó muy Fernanda de Pandora si planeó muy su matrimonio porque ella desde muy joven se casó tuvo sus dos hijos ella una buena madre también porque muchas veces se los llevaba a las giras a sus dos hijos pero si lo planeó un poco mejor pero si se quedó un poco frustrada Maite porque veía que las otras dos Pandoras pues ya habían formado su hogar ella venía de un divorcio con Fernando Iriarte y definitivamente pues se quedó sin poder tener hijos oye de las cantantes internacionales veo que está Madonna también se convirtió mamá ya grande Celine Dion ya maduras o sea que la esperanza está César te invitaré a mi boda y al bautizo de mi hijo y yo toda viejita esperando todavía es que César todavía tengo esperanzas relaciones vas a decir que después de este programa te van a empezar a llegar solicitudes Angélica pero nada nomás no te pongas muy exigente date tu oportunidad y te van a llegar mucho voy a poner requisitos así me gustan jóvenes no me gustan grandes amiga te adoro el consejo agarra lo que caiga ay no inventes porque ya hay hasta jovencitas que no encuentran marido de 20 años de 30 años y se quejan de que los hombres están escasos yo que tú si te llegan solicitudes agarra lo que caiga voy a agarrar al primero que pase ahorita así de tú vente para acá no hombre no yo creo que viva el amor y cuando llegue ese momento nos reencontrará a quien debe de ser en el momento que tiene que ser a la hora y en ese momento diré wow existe el verdadero amor ahora si quieres un hijo pues aparte también con Margarina Yolino con Rafi que ella se dio la tarea de ir a África de ir a Asia a esos lugares y de repente tenía como no sé cuántos hijos ya adoptados ay que tal y que se me hace muy padre no porque no le importó a ella la raza si eran de si eran de raza negra si eran orientales eso es muy bonito y se ve y veías a ella que formó su familia y con toda la procesión de los hijos atrás de ellos procesión son como cuántos son muchos porque también claro es millonaria tiene dinero porque los hijos cuestan en crítica entonces también tienes que tomar en cuenta eso tienes el dinero para tener hijos puta eso es otra César hay que mantenerlos por eso el día de hoy hay que valorar tanto a las mamás porque fíjate las mamás no les importa si se casaron con uno pobre o rico no les importó si la respaldó el marido no no les importó absolutamente nada y mira cómo nos sacaron adelante ya por eso veo que tú presumes ahí a tu mamá la pintura que está ahí es de tu mamá la pintura de atrás y ya anda por aquí por más que yo que venga a asomarse para que los salude ojalá viniera pero déjame decirte de veras que hay que felicitar a las madres porque a veces somos hijos muy groseros y contestamos mal y ellas siempre perdonan y ellas siempre tratan de ver ese lado bueno que uno tiene aunque uno sea malvado y sea malo pero eso es lo padre de las madres es que esa es la grandeza de las madres definitivamente tú eres buen hijo o mal hijo César confiésate aquí háblale a tu mamá y ahorita que nos cuente la verdad mamá mamá si está tu mamá ¿es en serio? si es serio que venga mi mamá que lo diga pero no hombre mira se va a asomarse y le va a decir hola nada más para que veas que sí a ver a ver a ver asómate wow hola señora ¿cómo está? feliz día ¿es buen hijo o no César? no no ya me permite para allá mamá y te va a preguntar si soy buen hijo o no soy claro que soy muy mal hijo oye César pero tocas un momento especial que bueno que estamos conectados tú y yo para felicitar a todas las mamás y las que están físicamente con nosotros honrarlas quererlas apapacharlas ellas nos cuidaron cuando éramos bebecitos entonces lo único que tenemos que darles es amor ¿verdad? claro hay que darles amor hay que corresponder a todos sus sacrificios hay que corresponder a todo su cariño porque al final de cuentas pues ellas nos sacaron bien que mal Angélica nos sacaron adelante entonces ellas hubieran querido haberlo hecho mejor pero le echaron todas las ganas y yo sé que todas las madres que nos están viendo son mujeres que luchan son mujeres que trabajan son mujeres que quieren estar con sus hijos muchas veces no pueden y eso los hijos lo comprendemos ya cuando somos mayores pero pero que ellas sigan luchando y muchas felicidades en su día y ahora que estamos con este que estamos en casa guardados todos por esta pandemia pues como sea hay que mandarles una llamada telefónica los que no tienen la suerte de tenerla cerca y los que la tenemos cerca pues hacer una fiesta ya estamos cerca una fiesta hay que darles ese día que se la pasen con todas las medidas higiénicas responsables César porque yo sé que César llegó ahí a casa de su mamá lo pusieron a desinfectar absolutamente todo y hasta le quise dar abrazo y le dijo no hijo la sana distancia tu madre ¿dónde está? cuéntale al público ¿eh? tu mamá ah mi mamá las vamos a festejar también a la mía a las 9 de la noche voy a hacer un enlace en vivo para que la gente también se conecte conmigo y si quieres saludar a tu mamá mandarle un mensaje una fotografía si quieres cantar ¿sabes cómo titulé César? el festival para el 10 de mayo en multimedia 7 entonces vamos a hacer como un festival como cuando íbamos a la primaria y entonces todos nos conectamos para cantar para bailar para abrazar y querer mucho a nuestra mamá así es que bueno los espero en punto de las 9 de la noche aquí en multimedia 7 César te mando un abrazo con cariño y nos estamos viendo en un próximo video con más revelaciones del medio del espectáculo mandarle un saludo a mis dos hermanas Laura y Norma que son madres también y te voy a ver en multimedia 7 a las 9 en punto te voy a mandar mensajes para tu mami también ahí voy a estar eso gracias César feliz día mamás hasta la noche adiós un saludo Gracias por ver el video.